Es raro que tengamos que recurrir a la Corte Suprema de Justicia por medio del Persaltum para decirle que un juez de primera instancia no cumple aquello que la Corte Suprema dijo que había que cumplir. Porque esta ley, la Corte Suprema la declaró constitucional y lo que estamos haciendo es aplicarla. Y la estamos aplicando dando todos los derechos de defensa que pueden existir. La estamos aplicando dando todo el debate hacia adentro y el estudio de cada uno de los casos. Entonces realmente nos sorprende esta situación. Nos sorprende y entendemos que no puede dilatarse la solución del tema. Por eso, para no demorarlo, le pedimos a la Corte que ya, Persaltum, es decir, saltando la Cámara después de la intervención del juez de primera instancia, sea la Corte quien resuelva esto. Porque, francamente, nos ha sorprendido este fallo. No podemos llegar a entender que cuando nosotros dijimos, señores, Grupo Clarín, hay dos abogados, distintos abogados del estudio Sáenz Valiente, distintos abogados del estudio Camerini, que están involucrados en la unidad 1 y 2, que ustedes dicen que se van a dividir y esto no las hace independientes, explíquenlo cómo es la situación. Se presentaron y dijeron, si fueran abogados, los abogados, es un tema que es ejercicio de la profesión, ahí no hay gerenciamiento compartido, no hay intereses encontrados, nosotros entendemos que sí. Pero Clarín dijo, si fuera eso, si es eso, qué es eso, no es problema. El problema sería, contra el artículo 48, si fueran sociedades comerciales. Y había 17 sociedades comerciales. Había 3 fideicomisos en Nueva York, había 3 sociedades en Nueva Zelanda, había 4 sociedades en Panamá, había sociedades en la República Argentina, sociedades de las cuales estos mismos abogados, estos distintos estudios, además de los señores Pagliaro, Aranda, Mañeto, eran socios. Y estaban en sociedades entrecruzados en la unidad 1 y 2. Entonces, ¿qué tenía que hacer AFCA si no era decir, bueno, hemos dado todas las oportunidades para que se adecue de oficio, 5 años los esperamos? Dijimos, señores, lo que ustedes dicen que van a hacer, se puede hacer, es admisible, y cuando lo van a hacer, nos traen esto. Bueno, no hay nada más que hacer. Lo que ustedes dijeron que iba a vender, lo va a vender el Estado. Pero el problema es que me parece que hay una concepción que lo que no se quiere reconocer es la vigencia y la importancia y la trascendencia del Estado. En la política, el Estado es quien media entre los intereses de la gente y los intereses de los grandes grupos económicos. Y eso es lo que a los grandes grupos económicos le molesta, y por eso hay una justicia que hace esto que decíamos, que cuando se crea una fiscalía para estudiar y para investigar los delitos económicos, la evasión tributaria, el lavado del dinero, como primera resolución está procesado el fiscal, que tiene que investigar esto. Que cuando una sociedad rural se queda con un predio como el de Palermo, un predio vil, la justicia falla a favor de la sociedad rural. Y cuando un grupo económico como Clarín tarda 5 años demorando la ley, una vez que la ley es constitucional, nos ponen una cautela y la justicia dice que sí para que no podamos avanzar con la educación de oficio. ¡Gracias!